¿Qué tal amigos de Voz y Testimonio? ¿Cómo están? Este es un nuevo proyecto que vamos a impulsar a través de este canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube de Voz y Testimonio, para que nos puedan seguir dos veces por semana, en el que vamos a dar a conocer noticias del índole local, sobre todo del semidesierto, del sur del estado y del centro del estado, en caso de ser necesario. Tengan la seguridad de que vamos a hacer el noticiero para ustedes, con el objetivo de que estén bien informados. Vamos a empezar. Gracias. Ahora amigos, vamos a ver esta información en la que la presidenta municipal de Esquiel Montes, hace un evento en la Delegación de Villa Progreso, en el que resalta el Día Internacional de la Diversidad Cultural. Vamos a la información. En un emotivo evento, el municipio de Esquiel Montes celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, rindiendo homenaje a la rica herencia cultural y a la invaluable contribución de las comunidades indígenas en la República Mexicana, con una población de 20.000 indígenas dispersos en 22 comunidades, Esquiel Montes se erige como un vibrante mosaico de culturas ancestrales. En una muestra sin precedentes de reconocimiento y apoyo, el gobierno municipal organizó este magno evento en el pintoresco Parque Ecoturístico La Canoa, ubicado en la Delegación de Villa Progreso. La alcaldesa de Esquiel Montes, Lupita Pérez Montes, encabezó el festejo junto con el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas Querétaro, Guanajuato, el profesor Doroteo Mendieta Osornio. En su mensaje, Pérez Montes destacó la importancia de esta fecha en la que se reflexiona sobre la herencia cultural, contribuciones y desafíos de las comunidades indígenas en el país. Pérez Montes subrayó que la diversidad cultural es un tesoro compartido y, en su compromiso de respeto y dignidad, la alcaldía se enorgullece de haber inscrito a las 22 comunidades en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, demostrando así su firme determinación de proteger y promover la riqueza cultural de la región. Por su parte, el profesor Doroteo Mendieta Osornio expresó su gratitud hacia la alcaldesa por su apoyo constante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, haciendo hincapié en la importancia de que cada comunidad tenga la facultad de tomar decisiones libres e informadas. Mendieta Osornio elogió el papel crucial que desempeñan los jóvenes indígenas como agentes de cambio, instándoles a aprovechar la tecnología y desarrollar habilidades para preservar y conservar su invaluable herencia cultural. El evento culminó con un mensaje de esperanza y compromiso por parte de la alcaldesa Lupita Pérez Montes, quien renovó su firme determinación de empoderar a las comunidades indígenas, valorar sus contribuciones y asegurar su respeto en la construcción de un futuro cultural enriquecedor y diverso. Esta celebración histórica en el municipio de Sequiel Montes destaca el profundo compromiso de la comunidad y sus líderes con la diversidad cultural y el respeto a las tradiciones milenarias de los pueblos indígenas, marcando un hito significativo en el cambio hacia una sociedad más inclusiva y justa. Dentro de las actividades que se han dado en el ámbito de la administración municipal tenemos que en Cadereyta se reinauguró el edificio de la Procuraduría de la Defensa del Menor, de los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Vamos con la información de qué se trató esta reinauguración. En un emotivo acto, el presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñalosa, acompañado por la presidenta del Sistema Municipal DIF, Alma Rosa Villeda de Martínez, cortaron el listón inaugural de las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. El alcalde Martínez Peñalosa destacó la importancia de esta colaboración entre el DIF municipal, la presidencia e instituciones estatales para llevar a cabo esta significativa mejora. En sus palabras, con estas acciones gana Cadereyta, gana nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros adultos mayores en situación vulnerable. ...trabajando el equipo es como podemos lograr nosotros un avance en todas las acciones que hagamos. Y pues también felicito de manera muy especial al DIF municipal de Cadereyta, a todos los integrantes, porque diario hacen un esfuerzo tremendo para llegar con sus acciones a la población más vulnerable. mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, en cada uno de sus programas. Pocas veces les damos las gracias y en esta ocasión les damos las gracias a todo el DIF. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Por su parte, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Alma Rosa Villeda de Martínez, destacó la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para garantizar la protección y mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo. Mediante estas instalaciones y el personal capacitado, buscamos garantizar la protección y restitución integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como elevar su calidad de vida y lograr un impacto favorable en su desarrollo. Con la nueva unidad, brindamos una igualdad de oportunidades que implica superar los riesgos que puedan presentar estos grupos vulnerables. En su intervención, la Procuradora de Protección destacó. Es importante también comentarles que aun y cuando el decreto fue creado en 1986, la Procuraduría no figuraba como tal. Fue precisamente, curiosamente, en el año 2000, siendo presidente el licenciado Miguel Martínez Peñalosa, que hoy también lo representa, cuando realizó la entrega de las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia y es formalmente a partir de ahí cuando empieza a fungir como tal. Siguiendo con la información de los municipios, en este caso, en el municipio de Mealco se entregaron varios millones de pesos en apoyo para asuntos de vivienda. Tiene que ver con tinacos, tiene que ver con cuartos, etc. Vamos a ver el timing. La Administración Municipal de Mealco de Bonfil, que encabeza el presidente René Mejía Montoya, está comprometida con mejorar la calidad de vida de las y los amealsenses, por lo que ha implementado diversos programas para cumplir con este prometido. Uno de dichos programas es Construyendo tu Felicidad, con el que se realiza la entrega de apoyos relacionados con la mejora de los espacios de las viviendas. Durante un evento realizado en el Jardín Principal de Mealco, se hizo la entrega de tinacos, vales para cuartos y cocinas, calentadores solares, estufas ecológicas, losas, láminas, acciones por aproximadamente 30 millones de pesos, beneficiando así a más de 3 mil familias amealsenses. Al respecto, el alcalde René Mejía destacó. Es una cantidad muy importante, más de mil beneficiarios en este tema, en donde se involucran a todas las comunidades, absolutamente todas las 72 comunidades, aunque sea uno, dos o tres beneficiarios tienen, y por supuesto que también a la cabecera municipal. Nosotros somos amealsenses, somos ciudadanos todos, y la verdad que todos, yo les decía en campaña, no tengo que decir, pero les decía que todos necesitamos saber a qué sabe ese pastel que se llama Presidencia Municipal. Y aunque sea una cucharadita del relleno, de lo que sobre, pero todos necesitamos saber de qué, a qué saben nuestros impuestos. Pagamos impuestos, el que tenemos una casita, el que no tenemos casita, y hasta el que tiene un gran negocio y tiene muchos millones. El día de hoy entregamos calentadores solares aquí en la cabecera municipal, Tinacos, estufas ecológicas, por supuesto que también hay necesidades de vivienda en la propia cabecera municipal, y yo la verdad que sí les agradezco la paciencia. Y la verdad que en el tema de vivienda, sobre todo, que es algo de lo más, entonces todos quisiéramos un cuartito. ¿Por qué? Porque ahora el cuartito, como lo decía la beneficiaria, pues ya no se entrega el material, le entregamos ya las llaves para que se metan al cuartito. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque en ocasiones, el adulto mayor, por lo verdad, le dejaban el globo y hasta el cemento para que construyera su cuartito. ¿Pero con qué lo va a construir? ¿El enfermo con qué lo va a construir? ¿La madre soltera con qué lo va a construir? Y ahí está el material. Podemos ir a ver a las comunidades, ahí está tirado el material. Tengan la seguridad que, si ustedes meten su solicitud, somos 17 mil familias y hay 18 mil solicitudes, como que las cuantas ya no me cuadran, pero algo está sucediendo. Pero vamos a sacar lo más urgente y de acuerdo a las necesidades para cada quien. Es decir, de acuerdo a lo que necesiten. Es decir, que no se lleven un tinaco si no tienen el uso para el tinaco. Que no se lleven un calentador si ya tienen un calentador. Una electrificación de casi dos millones de pesos, más de un kilómetro, para pocas personas. ¿Y por qué no se hacían, me dicen? Pues porque no eran muchos votos. La cantidad de inversión no redituaba para la cantidad de votos. Esa no es la forma que nosotros queremos trabajar. Nosotros queremos trabajar para que exista el desarrollo, no andamos en busca de votos. La recención social con el trabajo comunitario es uno de los cambios que se dieron al reglamento de policía y buen gobierno del municipio de San Juan del Río. Vamos a ver cómo está rindiendo frutos estos cambios. Bajo un brillante sol de verano, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, se unió a los secretarios de Seguridad Pública y Servicios Públicos Municipales para supervisar una iniciativa revolucionaria. Más de 30 individuos quienes cometieron infracciones cívicas o administrativas se han unido a esta labor comunitaria en el fraccionamiento La Rueda. En un esfuerzo por transformar las acciones negativas en positivas, estos individuos están dedicando su tiempo y energía para devolver a la comunidad lo que tomaron, con escobas, herramientas en mano y abandonando tareas como limpieza, retiro de escombros, deshierve y con objetivo común fortalecer el tejido social en San Juan del Río. Esto es verdaderamente inspirador. Nuestra administración busca construir comunidad y restaurar nuestro tejido social y promover el sentido de pertenencia. Esto no solo es una sanción, sino una oportunidad para retribuir y para estos jóvenes, señoras y vecinos sean agentes de cambio en nuestra ciudad. El secretario de Seguridad Pública Municipal, Ángel Rangel Nieves, destacó la importancia de esta modalidad de sanciones, resaltando que estos individuos están desempeñando un papel activo en la seguridad y la convivencia de su comunidad. Estamos presenciando una transformación tangible. Más de 30 jóvenes están demostrando su compromiso, no solo en el cumplimiento de las medidas impuestas, sino también con el bienestar colectivo. Esta es una demostración de que juntos estamos defendiendo a San Juan. Mientras el sol se pone en el horizonte, la jornada de trabajo comunitario continúa. Vecinos del fraccionamiento La Rueda también se unieron a esta iniciativa, participando en actividades de embellecimiento, contribuyendo al renacimiento de su entorno. Desde las calles hasta los corazones, San Juan del Río está experimentando una transformación impulsada por la colaboración y la resumen. Una vez más, la ciudad demuestra que la unión y el compromiso son las piedras angulares de una comunidad fuerte y resiliente. Vamos directamente con la información, amigos. Ahora tenemos una entrevista con el presidente municipal de Amealco, René Mejía Montoya, en el que nos habla acerca de la posibilidad de su reelección y cuándo estaría dispuesto a renunciar. Vamos a ver con eso. En una entrevista realizada al presidente municipal de Amealco, René Mejía Montoya, aseguró estar listo para la reelección en caso de que ésta se pueda dar, pero puntualizó. No es tanto que la búsqueda uno tiene que estar listo para que los acuerdos que haya en las cúpulas, pues a donde nos toque, si nos toca sentarnos, nos sentamos, si nos toca la diputación, o cuidado, la cámara, o nos toca la presidencia, estar más que listos. Pues pues supuestamente estamos listos para acá. Respecto al uso político de los recursos públicos y el que los funcionarios estén haciendo campaña mientras permanezcan en funciones, el alcalde comentó. Sí, se ve una nota, no sé la veracidad, de que el gobernador Curi pedía que se pararan de cargo a algunos funcionarios en septiembre. No sé si la soñé o sea cierta o no. Sin embargo, yo sí hago un llamado a que no utilicen los puestos públicos, que es nuestro recurso para hacer política. Si tantas ganas tenemos de hacer política, vamos a separarnos de nuestros cargos y vamos a descararnos, porque la verdad que ya nos están viendo la cara de todos los partidos, incluyendo el mío, y no se trata de eso. Es lo que la sociedad ya no quiere, ya estamos hasta el gorro, el ropete de este tipo de situaciones, entonces es momento de cambiarla. Yo los invito a todos los actores políticos, aspirantes, suspirantes, a que cambien esa metodología y que con todo gusto todos somos bienvenidos y eso se llama democracia y que podamos hacer las cosas fuera de lo que es el gobierno. Aclaró que él tiene aspiraciones, pero que otros son los que toman las decisiones para competir por los cargos públicos. No, uno tiene aspiraciones, pero no las decisiones. ¿Las decisiones quién las toma en este caso? ¿El partido? No debe tomar el partido, por supuesto. Bueno, en este caso, si hay una alianza, tendrá que ser una alianza. Así es, por supuesto. Entonces, independientemente de los tiempos y demás que se den las selecciones, en caso de yo continuar con aspiraciones y de que se pueda dar el favoritismo, yo en enero me separo del cargo, por supuesto. Respecto a la posibilidad de que se efectúe la alianza en Querétaro como a nivel nacional con los partidos PAN, PRI y PRD, el alcalde opinó. Todo lo que sea mejor para la ciudadanía y para el municipio de América y Querétaro, por supuesto que yo estoy a favor de ello. Si lo mejor es una alianza para poder garantizar que se usaran las cosas y se le dé continuidad al proyecto que estamos cambiando la forma de hacer política y hacer administración, por supuesto que bienvenida a la alianza. Si la alianza es para hacer otras situaciones, estoy completamente en contra. Si continuamos con la manera de trabajar, adelante, quien sume, es sume, pero no queremos las sumas que restan. Algo de lo que quisimos dar a conocer en este noticiero y lo que quisimos incluir en el ámbito de la política es el resultado de quienes lograron juntar las 150.000 FIGMAS por parte de la oposición para enfrentar el proceso electoral nacional en el 2014. Hay cuatro candidatos que lograron este objetivo y vamos a ver quiénes son y qué fueron los resultados. En un paso significativo hacia la conformación del Frente Amplio por México de cara a las elecciones presidenciales del 2024, el comité organizador del proceso depuró la lista de aspirantes, confirmando que cuatro de ellos han cumplido con el requisito de recabar 150.000 firmas de apoyo al menos 1.000 firmas en 17 entidades federativas. La alianza Va por México que reúne al Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y las organizaciones civiles aseguraron que este miércoles que al menos 1.9 millones de personas han tomado parte en la elección interna. Esos apoyos se han dividido mayoritariamente en cuatro elegidos, pero incluyen las firmas conseguidas por los aspirantes descartados. Galvez aseguró este martes que ya contaba con más de medio millón ella sola. Paredes también afirmó que tenía por encima de las 400.000 firmas. Por detrás viene Krill y de la Madrid, ambos alrededor de 350.000 firmas. El comité organizador al validar las firmas y los requisitos de los aspirantes también tomó en cuenta detalles como la fotografía del ciudadano, la credencial del lector y la veracidad de los datos proporcionados incluyendo el número de teléfono y correo electrónico. El siguiente hito en este proceso será el primer foro sobre la visión de México en el cual los cuatro aspirantes del Frente Amplio compartirán sus perspectivas sobre los problemas más apremiantes del país y su visión para abordar. Este foro está programado para el jueves y será un espacio crucial para que los candidatos presenten sus enfoques y soluciones. En los próximos días del 11 y el 15 de agosto, el comité organizador llevará a cabo una encuesta para realizar una nueva depuración de aspirantes. En esta encuesta se tiene como objetivo seleccionar a los tres mejores posicionados entre la ciudadanía, lo que permitirá dar paso concreto hacia la conformación del liderazgo del Frente Amplio por México. Sin embargo, varios aspirantes no lograron reunir el número necesario de firmas y por lo tanto no avanzarán en el proceso. Entre los nombres que se quedaron en el camino se encuentran Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, Jorge Luis Preciado, Israel Rivas, Ignacio Loyola y José Jaime Enrique Félix. El proceso para construir el Frente Amplio por México se encuentra en un punto crucial y estas decisiones marcan un paso importante en la selección de líderes que definirán el rumbo de esta iniciativa política en las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que es importante que veamos cuáles son los resultados que se dieron en Querétaro a través de esta elección de estos, de esta recolección de 150 mil firmas. ¿Cuáles fueron los resultados en Querétaro de estos candidatos que le van a hacer oposición a las corcholatas del presidente de la República? En este caso, Xochitl Gálvez fue la ganadora y vamos a ver con cuánto nos ganó en Querétaro. Mediante un comunicado de prensa, el Partido de Acción Nacional dio a conocer los resultados sobre las firmas que se recabaron para los distintos candidatos al proceso de selección de líder del Frente Amplio por México en cuanto al Estado de Querétaro. En esta información se destaca que participaron en la entidad con un registro de 103 mil 970 ciudadanos inscritos en los 18 municipios, según expresó Leonor Mejía, presidenta del PAN en Querétaro. La dirigente, quien participó en una reunión junto al líder nacional del PAN, Marco Cortés, y las dirigencias estatales de Acción Nacional, elogió a Xochitl Galvez Ruiz, Santiago Krill Miranda, Beatriz Paredes Rangel y Enrique de la Madrid por haber obtenido el respaldo ciudadano necesario para avanzar en el proceso de selección. En relación a la participación específica en Querétaro, los aspirantes que lograron pasar a la siguiente etapa obtuvieron un apoyo ciudadano de la siguiente manera. Xochitl Galvez con 65 mil 242 firmas, equivalente a 62.75%, Santiago Krill con 7 mil 287 firmas, equivalente a 7.01%, Enrique de la Madrid con 5 mil 217 firmas, equivalente a 5.02%, Beatriz Paredes con 3 mil 745 firmas, equivalente a 3.60%, y en el Frente Amplio por México, sin selección específica, con 10 mil 630 firmas, equivalente a 10.22%, los demás aspirantes en el estado de Querétaro obtuvieron un total de 11 mil 849 firmas de apoyo, lo que representa un 11.84% del total. Un hecho que conmovió a la comunidad de Rancho de Medio en el municipio de San Juan del Río fue la muerte de un joven que se bajaba de un taxi van. No hay mucha información de qué fue realmente lo que le pasó, si fue una caída, un desmayo, pero vamos a detallar en la información cómo es que conmociona a esta comunidad. La tranquilidad de la mañana se vio abruptamente interrumpida en la comunidad de Rancho de En Medio en San Juan del Río, Querétaro, cuando un joven de entre 20 y 25 años perdió la vida en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades. Tanto la Policía Municipal como la Fiscalía General del Estado respondieron de manera inmediata al llamado, acordonando el área y realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Según testigos, el joven habría presentado una herida en la cabeza y al descender de un taxi van perdió el equilibrio y cayó sobre la barda perimetral de una cancha de basquetbol. A pesar de los esfuerzos por brindarle auxilio, lamentablemente perdió la vida en el lugar. El servicio médico forense arribó al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones correspondientes donde se llevará a cabo la necropsia para determinar las causas exactas de su fallecimiento. La comunidad de Rancho de En Medio se encuentra consternada por este trágico suceso. Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la mañana cuando muchos de los residentes se encontraban realizando sus actividades cotidianas. Las autoridades continúan trabajando en la investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron a esta lamentable pérdida. Rancho de En Medio está de luto y la comunidad espera respuesta en medio de esta tragedia. Un hecho lamentable es que quien nos cuida tenemos que estarnos cuidando también de ellos. Resulta que siguen apareciendo patrullas piratas de la Guardia Nacional en las carreteras del país y en este caso fue en el Estado de México. Vamos a ver un fuerte golpe a la delincuencia se ha logrado con la detención de una patrulla pirata de la Guardia Nacional del Estado de México. Las autoridades han descubierto que este grupo operaba bajo el disfraz de agentes de seguridad dedicándose al robo y a la extorsión. Este tipo de incidentes se ha convertido en una constante de varias partes del país. Patrullas falsas clonadas con detalles que le asemejan a las unidades oficiales de la Guardia Nacional han sido descubiertas por elementos de la seguridad tanto a nivel local como federal. En un caso similar en la autopista México-Toxpan específicamente en la comunidad de Santa Gertrudis en Hidalgo autoridades lograron localizar y detener a una patrulla pirata que realizaba falsos retenes poniendo en riesgo a los conductores desprevenidos. Pero el problema no se detiene ahí en la carretera México-Cuernavaca los viajeros se han enfrentado a un nuevo desafío las patrullas clonadas de la Guardia Nacional que realizan retenes falsos. Según un funcionario de la Guardia Nacional estos vehículos están equipados con luces y estrobos similares a los de las patrullas reales dificultando su identificación. Un funcionario de la Guardia Nacional nos dice que es un problema grave que estamos abordando con urgencia. Estas patrullas clonadas generan confusión y ponen en peligro a los ciudadanos. Estamos trabajando arduamente para identificar y detener a los responsables detrás de estos sacos. La detención de esta patrulla pirata en el Estado de México es un paso importante hacia la erradicación de esta peligrosa actividad delictiva. Las autoridades están intensificando sus esfuerzos para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad en carreteras del país. A veces es triste dar este tipo de información amigos en donde suceden accidentes y donde la gente desafortunadamente pierde la vida. En este caso se trata de un motociclista que aparentemente fue atropellado por un tráiler y que se lo llevó arrastrando varios kilómetros en la parte de abajo del tráiler. Tenemos el video para que ustedes lo vean. En las redes sociales comenzó a circular este video en el que se ve un hombre que es arrastrado por la parte de abajo de un tractocamión. Evidentemente la persona ya se encuentra sin vida. Algunos medios de comunicación consignan el hecho como un accidente en el que este tráiler arrolló a una motocicleta en el que viajaban dos personas. De ellas esta quedó enganchada en la parte de abajo del tráiler. Al parecer el conductor se dio a la fuga después del incidente y se llevó arrastrando a la persona varios kilómetros hasta que fue detenido. Por el momento no se han dado detalles de dónde ocurrió el incidente pero lo quisimos mostrar para que vieran la imprudencia e irresponsabilidad de algunos conductores en su actuar. también a finales de la semana pasada se dio un hecho lamentable muy terrible que fue el asesinato de una mujer en el estado de Guanajuato específicamente en León. Resulta que hay investigaciones que dicen que puede tratarse de un asesino serial porque el mismo modo su operación se dio San Luis Potosí. Ya investiga la fiscalía tanto de Guanajuato como la de San Luis Potosí a ver si hay una relación y ver si efectivamente se trata de un asesino serial. Vamos a ver el video. Una mujer fue asesinada en calles de León, Guanajuato el pasado jueves. Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto en que fue apuñalada por un hombre del cual se tenía sospecha de ser un asesino serial. Medios locales difundieron que Milagros de 38 años de edad fue la víctima que murió poco después del brutal ataque. El incidente ocurrió sobre la calle Lago Zumpango esquina con Lago Chapala en la colonia Granada a donde acudieron las autoridades pero ya la encontraron sin vida. El ataque contra Milagros no es el único reciente que quedó registrado en video. En San Luis Potosí cámaras de videovigilancia captaron a una mujer siendo atacada con un picahielos en vía pública. La FGE no descartó que se trate de un agresor serial. Presuntamente el sujeto es un agresor serial que utiliza este modus operandi para atacar a las mujeres al menos desde 2021. Según reportes extraoficiales la FGE exhortó a las víctimas a denunciar y pidió a la ciudadanía apoyo para identificarla. ¡Suscríbete! 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 Amigos, si este noticiero te gustó te pedimos que nos hagas favor de compartirlo que lo compartas en tus redes sociales que nos ayudes a difundirlo y que evidentemente nos ayudes con tu like y nos ayudes con más suscriptores. Esto nos motivará para que sigamos haciendo más trabajos como estos y evidentemente continuar con este proyecto de noticiero para el semidesierto queretano y todos ustedes que son nuestros seguidores. Ojalá nos puedas ayudar soy tu amigo servidor Oscar Alberto Casas Zaragoza nos vemos en el siguiente noticiero ¡Gracias!